Música Se me quedé sin balas Amigo Amigo ¡Ani damo! ¡Rantajan damo! ¡Municiones! No sé, no sé, yo creo que soy automático Amigo, munición La maga es lo que hacen todos, ¿no? ¡Por Dios! ¡Dame munición, flaco! ¿Cuál es tu problema? ¡Municiones! 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 En fin, ¿qué hacen estos tipos y a los médicos para que te revivan? ¡La puta madre! Música 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 Bueno, lo voy a estar subiendo seguramente martes, miércoles, ¿no? Una próxima, mil gracias por mirarlo Espero que les haya gustado de nuevo Abrazo